La Sargento Celania Merán Valdés, Ejército de República Dominicana, después de desempeñar una labor destacada y observar un buen comportamiento en sus 11 años de servicio en el Ejército, ha sido seleccionada para obtener una vivienda propia, construida por esta institución. Nos damos cita en este lugar para dejar formalmente iniciados los trabajos de construcción de su nueva casa. Que un hogar propio en donde puedan vivir dignamente nuestros soldados garantiza de manera directa o indirectamente que estos puedan ofrecer un mejor servicio a la nación para la seguridad, soberanía e independencia de nuestra República. Gracias por ver el video.